Hola, a partir de que escribí mi primer libro bestseller y uno de los libros más vendidos en las librerías de editorial por RUA, este de aquí por si no lo conocías que se llama El lado oscuro de las redes de mercadeo, mucha gente me escribe, me comenta, me pregunta, amigos personales, amigos de la industria y amigos que no son de la industria, me están preguntando constantemente sobre un tema que se ha vuelto muy polémico en los últimos tiempos y es acerca de las pirámides o negocios piramidales que se consideran aquellos negocios que no tienen un producto tangible, sino que te venden un producto virtual, la mayoría o en la mayoría de los casos son productos que nadie usa o son productos que no existen, digo que no existen porque no existen de manera tangible, no estoy aquí para juzgar ni para criticar, solamente estoy aquí para decir mi punto de vista, desde mi experiencia considero y mi vivencia es que la mayor parte de la gente que decide emprender por primera vez o que decide hacer un tipo de emprendimiento cualquiera que sea, le cuesta un chorro, por llamarlo de alguna manera, pasar y cambiar su mentalidad, pasar de ser un empleado, pasar de ser una persona que tiene un negocio regular, normal, una tienda, una peluquería, cualquier negocio y de pronto decide ser emprendedor y de pronto decide hacer redes de mercadeo y de pronto decide hacerse millonario que es lo que vende la mayor cantidad de gente que vende o lo que vende esta industria, mejor dicho, las redes de mercadeo venden esto. Pero ¿qué pasa con los negocios piramidales puntualmente? En la mayoría de los casos, como lo dije anteriormente, no tienen productos tangibles, entonces te venden la idea de que te vas a hacer millonario y desde ese punto para mí viene el primer problema, el primer error, porque si un negocio multinivel que tiene productos, ya sea para bajar de peso, ya sea para verte más linda, ropa, zapatos, lo que sea, productos de salud, lo que sea que venda, le cuesta, dándole un producto tangible, imagínate el que no tiene un producto tangible, le cuesta, veo la cara de fracasado, estas caras las veo todo el tiempo, o sea, no entiendo, no sé por qué me pasa a mí y lo que es más triste, hay una cantidad de gente que le toca migrar a la tecnología, es decir, no nacieron con la tecnología en el bolsillo como es nuestro caso, o sea, yo no nací con un celular en la mano, a diferencia de mi hija, mi hija nació con un celular en la mano, entonces si yo no nací con un celular en la mano, a mí me tocó aprender, me tocó aprender de tecnología, y si a mí me tocó aprender de tecnología y me tocó evolucionar, imagínense lo que me representa evolucionar en otros niveles, tal vez usted me va a decir, ay, pero tú porque eres bruta, yo no sé, llámeme como le dé la gana, pero a mí me ha costado, y perdóname la expresión, me ha costado un huevo capacitarme, prepararme, formarme y hoy ser quien soy, entonces imagínense para la gente que nunca aprendió un computador, la gente que apenas sabe de tecnología, o la gente que sabe aprender un computador, que sabe algo de tecnología, pero que le dicen que las oficinas están en Suiza, en Tailandia, y no sé qué, y no sé dónde, y ni siquiera la posibilidad de conocer sus oficinas, no, 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 para mí es un shock, o sea, para mí la persona entra como en shock, pero entra por la esperanza y por la credibilidad que tiene en la persona que lo invita, entonces entra con la esperanza de que esta persona me va a ayudar, esta persona me va a colaborar, esta persona me va a acompañar, luego llegas tú, que tampoco entendiste bien cómo funciona el tema, pero que confiaste en el otro, y luego viene el otro, y el otro, y el otro, y así llegamos a la segunda razón por la que yo jamás haría un negocio piramidal con productos intangibles, hablando de estos casos puntuales de empresas que solamente manejan este tipo de sistemas, donde te venden ilusiones, donde te venden grandes expectativas de movimiento de dinero constante y permanente sin un producto tangible. La segunda razón es porque cuando esos negocios o esas empresas caen, te pasa, como decimos aquí en mi país, ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? Así. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Cuando el consumidor quiere comprar o contratar, busca primero en amarillo. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Y ya no saben? Y así terminamos, ella no sabe, efectivamente nadie sabe, alguien presionó un botón, la empresa se cayó y no tienes a quien denunciar, no tienes a quien demandar y para mi viene algo terrible como consecuencia y es que tu que vendiste ese negocio quedas terriblemente desprestigiado. Tercera razón por la que yo no haría jamás un negocio piramidal de ese tipo y es que yo decidí hacer este tipo de negocios hablando de las redes de mercadeo, por lo cual yo escribí un libro que se llama El lado oscuro de las redes de mercadeo, yo escribí este libro con la intención de que la gente entienda mejor el sistema, que entienda que es lo que no hay, que es lo que no te cuenta, que entiendan aquí está lo que nadie te cuenta, que tienes grandes probabilidades de fracasar, que tienes grandes probabilidades de quemarte en la industria y muchas cosas más. Entonces, ¿qué decidí yo, Matilde Franco? Decidí hacerlo de manera profesional, pienso yo que cuando lo haces con un producto tangible es más fácil, ¿por qué? Porque la persona decide, emocionada, ilusionada, bajo cualquier emoción que lo lleve, lo lleva a comprar X cantidad de producto, es la responsabilidad de esa persona, igual que cuando vas y te compras un coche, o igual que cuando te compras un vestido, vamos las mujeres a la boutique, nos compramos el vestido, excelente, vemos que nos queda bonita, nos emocionamos, la vendedora nos dice que nos queda espectacular, o sea, gastamos en el vestido, gastamos en los zapatos, llegamos a la casa y resulta que no me gustó cómo me quedó el vestido, que se me ve gorda, que se me ve patucha, que yo pensé que me iba a ver como J-Lo, pero al contrario, o sea, me vi como nada que ver, o sea, me vi algo totalmente diferente, entonces, ¿qué resulta? Ya no me gusta el vestido, ya no me gustan los zapatos, pero ya me lo, pero la fiesta es esta noche y me lo tengo que poner sí o sí. Igualito para mí funcionan los sistemas de redes de mercadeo con producto, compraste un producto, si ya cuando estás en tu casa, o después de tres días o diez días, tu marido te dijo que te queda feo, que eso no funciona, que no sé qué, ya lo compraste, tienes una factura, tienes todo lo que corresponde legalmente para tú poder decir, pero yo lo compré, yo pagué por ello, aquí está la factura, entonces ya tú no puedes quejarte y si decides quejarte es tu problema, pero todo fue dentro del marco legal, entonces eso a mí me respalda para que cuando una persona me diga, Matilde, es que ya me arrepentí, llevarlo a hacer entender que eso probablemente le está pasando en todas las áreas de su vida, que probablemente está comprando vestidos, está comprando zapatos, está escogiendo marido y al día siguiente está arrepintiéndose, no es que ya no me gusta porque ronca, porque la pesta, no pida, lo que sea, la razón que sea por la que yo no te guste esa persona, probablemente lo mismo está pasando con tu negocio, tomas una decisión y después te arrepientes, pero yo como líder, cuando yo le vendí algo a una persona, si yo le di factura, si yo lo llevé a una oficina, si yo le di todo el respaldo legal, no tengo por qué sentirme mal, porque yo cumplí con todo el marco de la ley que corresponde, corresponde, entonces, si yo tengo un cheque, si yo me gano un cheque, si yo me gano miles de dólares y me lo gano dentro de lo que corresponde, dentro de lo que yo considero el marco legal, de acuerdo a lo que acabo de exponer, entonces yo me siento orgullosa, yo me siento feliz, eso me llena a mí de satisfacción y yo puedo ir por el mundo y puedo ir por mis redes sociales limpia, porque mis redes sociales están limpias, yo puedo poner cualquier cosa que a mí nadie me puede acusar de nada, porque yo jamás me he involucrado a alguien en algo de lo que yo no tenga la seguridad de que funciona y yo pienso que eso es supremamente importante, más que por ti, por tu familia, porque yo te pregunto si tú quieres hacer un negocio del cual tengas que estarte escondiendo todo el tiempo o del cual tu familia se sienta orgullosa, yo hago este negocio con mi familia, y de hecho en este momento me acompaña mi hija, ven hija, ven aparecen, miren aquí la tengo, no quiere salir pero va a salir, ven ahí, ven, miren, y yo te pregunto hija, ¿tú te sientes orgullosa de lo que hace tu madre? Obviamente me siento orgullosa de ti mamá, un poquito a ti mira, pero se siente orgullosa, miren esa cara de orgullosa, ves, yo por ella jamás haría algo de lo que ella se avergüenza de su madre, yo quiero hacer algo de lo que ella se siente orgullosa, y ella puede ir por el mundo diciendo que su madre es una líder, y eso es lo que yo quiero, yo quiero que mi hija se sienta orgullosa de su madre, y estoy segura que tú si eres madre, eres padre, entiendes perfectamente de lo que estoy hablando, yo voy por el mundo con mi cara limpia, con mi frente en alto, con mi pecho erguido, orgullosa de lo que hago, yo me siento totalmente orgullosa de lo que hago, y es eso lo que yo siento que pierden muchas personas que deciden hacer este tipo de negocios piramidales, pierden el nombre, pierden su dignidad, lo pierden todo, y después se tienen que andar escondiendo, y para mí eso es triste, porque muchas de las personas que toman ese tipo de negocios son grandes seres humanos, son espectaculares líderes, yo los he visto en escenarios, son espectaculares, y luego los veo escondidos, y a mí me da sinceramente mucha tristeza, ver como unas personas con tanto talento, se tienen que hoy en día estar escondiendo, porque tomaron una decisión equivocada en su vida, porque pensaron que era el momento de ganar el dinero de manera más rápida y fácil, sin mucho esfuerzo, perdóname, pero a mí me ha costado, me ha costado tener el resultado que tengo, pero me he sacado la madre, me he sacado todo el aire, y de eso me siento orgullosa, porque hoy en día vivo en libertad, camino por el mundo, en tierra, en arena, en sol, me voy a cualquier parte del mundo, he viajado por varios continentes, todo Sudamérica, Centroamérica, me lo conozco, y me siento orgullosa, y hoy en día yo siento que ya no trabajo, hoy en día solo disfruto del estilo de vida que yo decidí crear para mí, de una manera digna, con mucho esfuerzo, pero orgullosa del mismo esfuerzo que me tocó, y que mi hija se siente orgullosa es lo mejor, gracias mi amor.